Dime, ¿quién eres tú? ¿Por qué envenenas mi amor por ti? ¿Sigues mintiéndome? Obviando el juego que ya descubrí Y tú, aunque cuenta no te das Cuando disparas tus mentiras Buscándome hacer caer en ti, ya sé Que ya, ahora que me encuentro frente a ti Puedo ver la maldicia que escondías de mí Y tú pensabas que yo iba a caer al fin Ya, ahora, ves que ciega yo no fui Solo estaba esperando el momento a venir Para abrir las heridas en tu piel Como las que hiciste en mí Dime lo que sientes De que se cambien los papeles Y sé que el amor es ciego Pero en verdad todo lo ve Y sigue creyendo en tu juego Y igualmente ya me lleve el premio Pues ya, ahora que me encuentro frente a ti Puedo ver la maldicia que escondías de mí Y tú pensabas que yo iba a caer al fin Y ya, ahora, ves que ciega yo no fui Solo estaba esperando el momento a venir Para abrir las heridas en tu piel Como las que hiciste en mí Y aunque tu cuenta no te das Y aunque tú creas que he caído Solo estaba muy confundido Pues yo no he acabado contigo Ya, ahora, que me encuentro frente a ti Puedes ver la maldicia que escondía de ti Solo eres tú el que va a caer por fin Ya, ahora, ves que ciega yo no fui Solo estaba esperando el momento a venir Para abrir las heridas en tu piel Como las que hiciste en mí